¡Shoot Time! ¡Oh! ¡Señor, esa es roja! ¡Esa es roja! ¡Esa es roja! ¡Esa es roja! ¡Señor, esa es roja! ¡Esa es roja! ¡Señor, le faltó respeto! ¡Esa es roja! ¡Roja! ¡Roja! ¡Esa es roja! ¡Ah, vale, vale! ¡No lo quita! ¡Y ahora! ¡Apá, y huele a la puta! ¡Qué pelón, loco! ¡Qué pelón, loco! ¡Ya estuve, ya estuve! ¡Ya estuve, ya estuve! ¡Fuck him! Venite, hijo de puta! ¡Venite, hijo de puta, loco! ¡Venite, hijo de puta! ¡Pedazo de mierda! ¡Indio Cerote! ¡Dijo la puta, loco! ¡Pedazo de mierda! ¡Venite, hijo de puta! ¡Venite, hijo de puta! ¡Ven, ven, ven! ¡Está mirando, está muerto! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, me trajo! ¡No, me trajo! ¡Ven, ven! 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 Está bien, está bien, está bien, viajando, está bien. Usted, 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 usted me insultó, usted me insultó. Usted me insultó allá. Usted me insultó allá. Por eso, pero usted me insultó allá. Usted me insultó allá. Viejazo, hey, hey, viejazo. Viste, sí, 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 sí. Venite, 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 venite. No, no me he dicho nada. Venite, venite. y ee 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 que liuela ee 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 ei ee 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arbitro! ¡Arbitro! a jugar Primo, ¿qué pasó, primazo? ¿Qué te hubiera hecho, primo? Solo ya pasaba. Llega ocupado, ¿no? Ayudando a los de San Rafael. Ayudando a los que saltepear con el juego en el independentismo. A la gran puta. A la gran puta. Sí. No, 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 no. ¿El dijo que no hagan la tía por la barra de él? Lo están ofendiendo, lo están insultando. ¿Por qué? ¿Por qué terminó? El reporte del árbitro. ¿Y cómo iban? Ya no de entre, ya no de entre. ¡Fuera, afuera! ¡Ey, ey, ey! ¡Sacámonos, pues! ¡Sacámonos! ¡Señores, se suspendió el partido por invasión de cancha y el Metapan quería hacer de vergues. ¡Chao!